Hola, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión informativa en CNS Noticias. Saludamos a nuestros televidentes en Caldas, Quindío, Rizaralda y Norte del Valle, y quienes nos siguen por medio de nuestras redes sociales. Por ahora los dejamos con los hechos más destacados para hoy martes 30 de marzo. En casos aislados se capturaron a dos hombres señalados de cometer actos sexuales abusivos con menor de 14 años. Tras un allanamiento en el barrio San Judas de Dos Quebradas fue detenido alias Pillo, señalado de ser el encargado del expendio de sustancias alucinógenas en ese sector. Optimistas están las directivas del aeropuerto internacional matecaña ante el incremento de viajeros por la temporada de Semana Santa. Se conocen más detalles de la desaparición de Sara Sofía. Sofía dijo que recibió una llamada informando que la menor estaría en Bucaramanga. Por otro lado, conozca las medidas que adoptará Manizales por la Semana Santa. Ampliación de esta y otras noticias en nuestro blog informativo regional. La Policía Metropolitana de Pereira sigue acompañando algunos puntos críticos durante la Semana Mayor para evitar que se cometan delitos que afecten al turismo y las celebraciones de la Semana Santa. ¿Sabe usted cómo identificar un pescado en buen estado para consumirlo? Tenga en cuenta los siguientes consejos en CNC Noticias. En hechos judiciales, en Pereira fue capturado alias El Ruso por el delito de acto sexual abusivo con menor de edad. Asimismo, en Dos Quebradas, un hombre de 61 años, conocido como Luis, también fue detenido por el mismo delito. Tras un allanamiento en el barrio San Judas de Dos Quebradas, se dio la captura de un hombre señalado de ser alias Pillo, de 22 años de edad, al que se le encontraron una importante cantidad de cocaína y un chaleco antibalas. En el plan 100 días contra el microtráfico, la Policía Metropolitana de Pereira, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, realiza dos registros de allanamientos en el barrio San Judas del municipio de Dos Quebradas, donde se captura a una persona conocida como el Pillo, y se decomisan más de mil dosis de cocaína, la incautación de un celular y un chaleco balístico. Esta persona era el actor criminal de la distribución de sustancias estupefacientes fijas en este sector. De la misma forma, esta persona queda a disposición de la Fiscalía por los delitos de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes, a la cual se le da una medida de aseguramiento intramural. Al detenido le fue dictada medida de aseguramiento en centro carcelario. Las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para denunciar los puntos de expendio de alucinógenos en el área metropolitana de Pereira. Invitamos a la ciudadanía de Pereira, Dos Quebradas y La Virginia a denunciar todos estos hechos, donde se ve afectada la seguridad y tranquilidad ciudadana. La Policía Metropolitana de Pereira logró la captura de un hombre de 51 años de edad, conocido como alias El Ruso, por el delito de acto sexual abusivo con menor de apenas seis años de edad, ocurrido el pasado 25 de diciembre. Por otra parte, en el barrio San Diego, de Dos Quebradas, se dio la captura de un hombre de 60 años, conocido como Luis, por el delito de actos sexuales abusivos con una menor de 14 años. La Policía Metropolitana de Pereira, en una ofensiva contra los delitos sexuales y en la protección de los jóvenes, niñas, niños y adolescentes, realiza la captura de dos personas, una de 51 años y otra de 60 años, conocidos como Luis y El Ruso, por los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años. Estas personas aprovechaban el descuido de su familia y hacían tocamiento a unos menores integrantes de su núcleo familiar. Gracias a la oportuna denuncia de los familiares y de un trabajo articulado por parte de las unidades de policía judicial y la fiscalía, se logra realizar esta actividad operativa, donde invitamos a toda la ciudadanía, por favor, donde conozcan y sepan de estos hechos, hacer las respectivas denuncias. A los dos hombres les fue interpuesta la detención en centro carcelario. Las autoridades hacen un llamado a las víctimas y sus familias a denunciar cualquier tipo de violencia. Hora de conocer los hechos más relevantes del eje cafetero de las últimas horas. Durante la noche de este pasado lunes, el equipo técnico y especializado de la Asociación Nacional de Mineros avanzó en la construcción de un jarrillón que permita detener el paso de agua del río Cauca a los túneles del Socavón, donde se encuentran los mineros atrapados desde el pasado viernes. Luego de registrarse una inundación repentina por las fuertes lluvias, el vicepresidente de Seguimiento de Control y Seguridad Minera, Javier García, Granados, en compañía de la Unidad de Gestión del Riesgo y demás entidades que adelantan el rescate de los trabajadores atrapados en la mina del municipio de Neira Caldas, verificaron el continuo trabajo que se adelanta en la zona de la emergencia. Avanzamos anoche casi 4.700 metros cúbicos moviendo con las dos retroexcavadoras, el pozo principal también disminuyó un metro el nivel del agua, pero también hay que dar algunas alertas respecto de las máquinas. Anoche una de las dos retroexcavadoras dejó de funcionar cerca de las dos de la mañana, eso es una alerta muy importante porque se necesita continuar con la disponibilidad de estos equipos para tamponar el ingreso del agua del río Cauca a los túneles inundados. En las acciones adelantadas se continuó con la extracción del agua del pozo principal, al igual que la operación de un arretro 210 en el sitio del pozo 2 sur, con el fin de ampliar el jarrillón y detener las filtraciones de agua en el lugar para iniciar la búsqueda de las vías que puedan tener filtraciones y bloquearlas. Asimismo, con la motobomba Maco, desde el pozo principal hasta el pozo 2 sur, continúa la succión permanente de agua. Se está trabajando con seis electrobombas de cinco. En cada turno de trabajo permanente se cuenta con dos ingenieros y un mecánico de equipos del grupo de salvamento minero y el apoyo de seis socorredores mineros. De esta manera, las autoridades actualmente continúan aunando esfuerzos para lograr prontamente el rescate de los trabajadores atrapados en la zona tras las fuertes lluvias y la creciente del río Cauca. El Aeropuerto Internacional Matecaña ha recuperado un 64% en el flujo de pasajeros tras la reapertura de los vuelos nacionales e internacionales. Poco a poco, el Aeropuerto Internacional Matecaña viene recuperando el número de viajeros que se desplazan a través de este importante terminal aérea. Así lo dio a conocer el gerente Francisco Valencia. Hemos recuperado un 67% de ese volumen de viajeros que teníamos en el 2019 cuando movilizamos un millón 914 mil viajeros. Se ha venido comportando muy bien los destinos de sol y playa, los destinos vacacionales. La aerolínea Avianca a partir del primero de marzo involucró cuatro nuevas frecuencias hacia Santa Marta y cuatro nuevas frecuencias hacia Cartagena. La buena noticia con la que iniciamos también el mes de marzo es que American Airlines a partir del 6 de mayo va a tener tres frecuencias adicionales que van a conectar con cinco frecuencias entonces a la semana, la ciudad de Pereira con la ciudad de Miami. En este sentido seguimos mejorando esa conectividad, la competitividad y con ella también el flujo de inversiones de viajeros y de pasajeros que también es importante en materia de servicios, de fuentes de empleo y de reactivación económica para Pereira y la región. Si usted va a viajar durante la Semana Santa, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Lo más importante es que el viajero hoy en día debe llegar preparado al aeropuerto Matecaña, haber hecho el check-mic con antelación e informarse mejor de los destinos, aquellos a los que va a arribar el viajero porque esos son los que va a tener en cuenta para las características de su viaje. Para la ciudad de Panamá se está exigiendo PCR, para la ciudad de Miami se está exigiendo tanto antígeno o PCR y para el regreso al país, para el ingreso a territorio colombiano se está exigiendo PCR con una alternativa que si el viajero llega sin la prueba puede llegar a aislarse y tomarse la prueba de manera domiciliaria. Entonces estas son las recomendaciones, el uso de tapabocas, el distanciamiento y el lavado permanente de manos. Para las directivas del Aeropuerto Internacional Matecaña, los anuncios de la construcción del intercambiador vial que conectará esta terminal aérea con la avenida 30 de agosto es de vital importancia para el desarrollo económico de la región. Este proyecto que es tan importante es el intercambiador que estábamos esperando hace muchos años con una gestión que hace el alcalde de la ciudad, Carlos Maya, con el gobierno nacional, agradecerle al presidente Iván Duque, a Juan Esteban Gil, el director de Envías que concurren a esta cofinanciación de este proyecto por 22.600 millones de pesos. El gobierno nacional Envías se hace presente con 20 mil millones de pesos y nosotros con algo menos de 3 mil millones de pesos. Con esto pretendemos mejorar la fluidez, el acceso hacia el Aeropuerto Internacional Matecaña, la plataforma logística, el núcleo de competitividad más importante de toda la región, que hay que decirlo, ha venido mejorando la participación en el volumen de viajeros que transitan por la terminal de un 53% en el año 2004 a un 74% en el año 2020. Vamos a un pequeño corte para comerciales y ya regresamos con más información. Quiero invitar a todos los fieles y a las personas de buena voluntad, el canal CNC, el canal de la gente, quiere transmitir todos estos acontecimientos de la Semana Mayor desde la parroquia de San Vicente de Paúl. Es un tiempo pues de oración, de retorno a Dios y de fortalecer la vida espiritual porque la gracia de Dios es poderosa, sana a las personas en su corazón, en su mente, en sus intenciones. Todos pues invitados a participar por este canal CNC, el canal de la gente y desde la parroquia de San Vicente a participar de la Semana Mayor. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Haz tu pago desde casa, ingresando a nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. Más vías para mejorar la movilidad de nuestra ciudad. Nueva infraestructura para garantizar la calidad educativa de nuestros niños, niñas y jóvenes. Y más especies del campo pereirano para embellecer nuestra ciudad. Con tu aporte, haremos más. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233. Y recibe al instante la mejor información del eje cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. pharmacy, el canal deność. Cómo nozuby, las introduced tomas. En la campaña, Esyal, la innovación de места. En tanto, con suerte ilegal de nuestras comunidades, Paso, antes de observar laución de nuestros tr Brazil. Esto puede terrorists y smutir alrie. Obt washer para la crimes deırúa. Últimazin. Escri голов Más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes Ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos Aprovecha y paga tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo Y un 5% adicional en el impuesto peredial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020 Para Industria y Comercio debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020 Infórmate en tributario.pereira.gov.co Hora de conocer el estado del clima según reportes de la IDEAM para este miércoles 31 de marzo Así se comportaron los indicadores económicos durante el día de hoy En el siguiente informe les compartimos las recomendaciones para identificar un pescado o alimento en muy mal estado Y más en estas épocas de Semana Santa Durante el periodo de Semana Santa uno de los alimentos que más se sirve es el pescado Plato que puede tener múltiples presentaciones Pero ¿sabe usted cómo identificar el producto en buen estado a la hora de comprarlo? Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones El primero, los ojos Los ojos deben sobresalir del pescado Cubrir completamente la cavidad orbitaria del mismo Y tener una coloración brillante Si vemos los ojos hundidos, pequeños y que no tengan esa coloración brillante Ese no es un pescado fresco, no es una buena idea comprar Lo segundo, las branquias del pescado Estas branquias del pescado deben tener una coloración rojo intenso Deben dar la sensación de frescura Deben estar húmedas No deben oler a nada Y por nada del mundo deben tener una coloración blanquecina ni plaquetas Si presenta alguna de esas plaquetas Y que no tenga una coloración intensa No es un pescado fresco La cavidad toráxica del pescado Esa cavidad toráxica debe estar completamente libre de vísceras No debe tener ninguna De las espinas del pescado Deben estar adheridas completamente a esa carne Si vemos espinas sueltas dentro de la cavidad toráxica Y la piel de la carne del pescado No es lo suficientemente firme Ese no es un pescado fresco Otro de los aspectos a tener en cuenta Es la escama del pescado Las escamas del pescado Esas escamas deben tener una coloración brillante Plateada Cuando paso mi dedo por la piel del pescado Las escamas no deben quedar adheridas a mi dedo Deben quedar adheridas es al pescado Si esa escamación del pescado Ocurre con solamente pasar el dedo No es un pescado fresco Y por último y la más importante De todas las acciones que debemos tener en cuenta Para comprar un pescado fresco Es la carne Esta carne Debo tomar mi dedo Ponerlo en la carne Y hacer una presión Retirar el dedo Y la carne debe llegar nuevamente A su posición original Rápidamente Si se demora mucho O queda hundido Y me queda en forma de hueco No es un pescado fresco Quiero invitar a todos los fieles Y a las personas de buena voluntad El canal CNC El canal de la gente Quiere transmitir Todos estos acontecimientos de la Semana Mayor Desde la parroquia de San Vicente de Paúl Es un tiempo pues de oración De retorno a Dios Y de fortalecer la vida espiritual Porque la gracia de Dios es poderosa Sana a las personas En su corazón En su mente En sus intenciones Todos pues invitados A participar por este canal CNC El canal de la gente Y desde la parroquia de San Vicente A participar de la Semana Mayor Más vías Para mejorar la movilidad De nuestra ciudad Nueva infraestructura Para garantizar La calidad educativa De nuestros niños Niñas y jóvenes Y más especies Del campo pereirano Para embellecer nuestra ciudad Con tu aporte Haremos más Reciban el más cordial saludo Y la más respetuosa invitación A dejar de sufrir Tiene problemas de cualquier naturaleza Acomplejado porque sufre Enfermedades extrañas Vicios Padece de esclavitud al juego No le rinde el dinero Está desempleado Amargado Confundido Amenazado Mala suerte En todo Puede verme Lo invito para que solucionemos su problema Envíe una carta a este canal Y espere su respuesta en Los astros Su destino Y los sueños Donde muchas personas Han recuperado La felicidad perdida Que es lo que le conviene Que no le conviene En amores Viajes o negocios Daver Urbay Para servirles En los astros Su destino Y los sueños Por CNC El canal De nuestra gente ¿Quieres estar al día Con las noticias Y nuestra programación? Agréganos Y envíanos Un saludo Al whatsapp 317 555 0233 Y recibe Al instante La mejor información Del eje cafetero CNC El canal De nuestra gente El canal El canal Con tu aporte, haremos más. Construiremos nuevos accesos diales para mejorar la movilidad. Más escenarios y escuelas deportivas para nuestros niños y jóvenes. Ofreceremos una educación de calidad y más servicios de salud para todos los pereiranos. Aprovecha y paga tus impuestos con un 10% de descuento hasta el 31 de mayo y un 5% adicional en el impuesto peredial si pagaste antes del 30 de junio en la vigencia 2020. Para Industria y Comercio, debes estar al día hasta el 31 de diciembre de 2020. Infórmate en tributario.pereira.gov.co En síntesis Los temas importantes que tienen para contarnos los personajes de la región, del país y del mundo están en síntesis. En síntesis En síntesis, domingos a las 6 de la tarde, con reemisión los martes a las 9 de la noche, por el canal CNC. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a toda la información regional e interés internacional. Una mujer identificada como Marjorie Ospina, Colorado, de unos 24 años de edad, fue asesinada en el sector de la Cueva del Humo, mientras que en el barrio Larboleda fue ultimado Juan David Rodríguez González en Armenia. El último de los sucesos fue en el que dejó como víctima a Marjorie, una joven oriunda de Génova, quien habría sido atacada con arma blanca por otra mujer conocida con el alias La Diabla, que es buscada por las autoridades. La víctima alcanzó a ser la auxiliada y fue en ese momento en el que dijo a las autoridades quien la había atacado. El asesinato, que se produjo tras una riña con arma cortopunzante entre Marjorie y La Diabla, al parecer por problemas con estupegoscientes, se registró hacia las 7 de la mañana del pasado domingo. De otro lado, la noche del viernes 26 de marzo, en el barrio Larboleda, de Armenia, fue asesinado a un joven identificado como Juan David Rodríguez González. El ciudadano recibió dos puñaladas a la altura de la carrera 24 con calle Segunda de la capital que indiana. Una patrulla policial se percató de que el ciudadano estaba herido. Lo trasladó a un centro asistencial donde murió minutos después. La Secretaría de Salud y la Secretaría de Gobierno de Manizales entregan una serie de recomendaciones para esta semana mayor y también se da claridad de cómo se manejará el pico y cédula en la ciudad. Manizales registra desde hace más de una semana una ocupación de camas de cuidado intensivo por encima del 70%, lo que la sitúa en una alerta naranja. Por este motivo se tienen restricciones como toque de queda desde las 10 de la noche y pico y cédula. Esta medida generó dudas entre la comunidad, por ello la alcaldía clarificó para qué actividades se aplican las restricciones. A la ciudad de Manizales entonces se ha implementado un modelo de pico y cédula que coincide con el último dígito en números pares e impares y que permite, cuando coincida con ese número, generar de una manera flexible múltiples actividades, pero no deja de convocar a que de una manera responsable la ciudadanía evite salir de la casa en la medida en que no sea completamente necesario. De la misma manera, el toque de queda inicia a las 10 de la noche y con esto pretendemos una restricción en la movilidad nocturna, neutralizando accidentes de tránsito, riñas, cualquier tipo de situación que pueda condicionar aglomeraciones y que pueda provocar de alguna manera accidentalidad que termine utilizando más unidades de cuidado crítico. Tenemos varias excepciones y es, si usted tiene que hacer una diligencia de comprar o adquirir un servicio, lo podrá hacer, así no tenga pico y cédula. De igual forma, si usted quiere ir a un restaurante, a un hotel o a algunos establecimientos de comercio que estén dentro de la prueba piloto, como restaurantes bar, podrán hacerlo, así no tengan pico y cédula. La Secretaría de Gobierno de Manizales, la Policía Metropolitana y el Ejército desplegaron operativos de seguridad y convivencia durante el fin de semana. Las autoridades estuvieron en sectores como la Galería, El Centro, El Carmen, Nevado, Villa Carmenza, Fátima, San Cayetano, San Sebastián, Sinaí, Solferino, Villahermosa, Samaria, Bengala, Minitas, la NEA, Chipre, El Cable, entre otros. El resultado de estos operativos dejó 13 capturas por diferentes delitos, 86 comparendos por infringir el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, 112 personas en alto grado de exaltación remitidas al centro de traslado por protección, 15 menores traslados al centro de recepción de menores, 40 comparendos de tránsito y 5 vehículos inmovilizados. En el undécimo encuentro del Comité Departamental de Alternancias, se decidió que después del receso por Semana Santa, los estudiantes tendrán dos semanas de trabajo y estudio en casa con el fin de reducir el riesgo y analizar el comportamiento del virus después de los días festivos. Según indicaciones de la Dirección Territorial de Salud, a partir del 19 de abril volverán presencialmente a las abuelas de clase. Hemos también decidido hoy en el Comité de Alternancia postergar hasta el 19 de abril el regreso en presencialidad, es decir que después de que entremos de Semana Santa, quedaríamos dos semanas en trabajo en casa con virtualidad y trabajo en guías, para ir mirando cómo avanza el nivel de afectación por COVID, producto desde luego de la cantidad de gente que seguramente va a llegar a todos los municipios en la Semana Mayor. Actualmente en Galdás, los comités municipales y departamentales han aprobado protocolos en 127 instituciones educativas oficiales, 27 instituciones educativas no oficiales y 11 de trabajo y desarrollo humano, lo que permite evidenciar que 26.460 estudiantes y 1.850 docentes están en alternancia con presencialidad. Y desde luego iremos mirando cómo evoluciona el nivel de afectación para solicitarle a los estrellamientos educativos que sigan presentando sus protocolos pero que además ingresen al modelo porque como bien lo expresa la resolución 02.22 del 25 de febrero ya es un mandato del Gobierno Nacional ir buscando el regreso gradual a las aulas. Xiomara Galván, tía y acudiente de Sara Sofía Galván, la niña de dos años que desapareció a finales de enero y cuyo caso mantiene en vilo al país, contó que hace una semana recibió una llamada en la que le indicaron que la menor estaría en Bucaramanga. Le advirtieron que pretendían salir de Colombia con ella por la frontera con Venezuela. Aseguró que las autoridades tienen conocimiento de esta situación y manifestó su preocupación afirmando que no vece la herida en la investigación. La semana pasada recibió una llamada y me dio muchísima más esperanza de la que tenía porque siempre he sentido que la niña no está muerta. Esa persona afirma que Sara fue vendida en Bogotá por dos millones y que la tenían en Bucaramanga al parecer la iban a sacar del país por la trocha, explicó Galván este martes. La mujer expresó su preocupación y dijo que no entiende por qué al tratarse de un caso tan importante aún no se ofrecen recompensas por información sobre el paradero de la niña. También aseguró que no pierde la esperanza de encontrar a Sara con vida, por eso insiste en el llamado a las autoridades a cargo de la investigación. Un equipo forense de la Fiscalía colombiana encontró en Bogotá una fosa común con 26 restos humanos mientras trataba de localizar el cuerpo de una mujer desaparecida en 1995, posible víctima de desaparición forzada. El anuncio lo realizó este pasado lunes la Embajada de Estados Unidos en Colombia, que alegó que el Departamento de Estado acompaña al equipo de la Fiscalía que trabaja en localizar a la mujer. Durante la sumación se descubrieron 26 restos en una fosa común en Bogotá, informó la delegación en su cuenta de Twitter, en la que juntó una fotografía donde se puede ver al personal de la Fiscalía vestidos con trajes blancos en la fosa excavada. No dieron más detalles de los hechos o de quién podrían ser los restos, y tampoco se sabe más sobre el contexto de las muertes. Por su parte, la Fiscalía indicó que se trata de una excavación realizada el pasado mes de enero por parte del Grupo Interno de Trabajo de Búsqueda e Identificación y entrega de personas desaparecidas. Los restos fueron enviados al laboratorio de genética para el proceso de identificación, informó el Cuerpo Fiscal, que alegó que hasta que no se acabe la fase científica no se podrán conocer detalles del caso y los hechos asociados. Un policía ecuatoriano fue detenido por traficar 185 crías de tortuga gigante de la isla Galápagos, hallados dentro de una maleta que debía ser transportada en avión hasta el territorio continental. El policía Nixon Alejandro será procesado por su presunta autoría en el envío fallido de 185 tortugas a Guayaquil, puerto localizado al suroeste de Quito, indicó el ente en Twitter. La Fiscalía agregó que le formulará cargos por el delito contra la flora y fauna silvestre, que se sanciona con tres años de prisión. Autoridades informaron el domingo que una maleta con 185 crías de tortuga gigante de Galápagos, archipiélago ubicado a mil kilómetros frente a la costa, fue hallada durante la revisión de una carga en el aeropuerto de la isla Baltra con destino a Guayaquil. Los ejemplares estaban envueltos en plástico de forma individual y en un principio se reportó que 10 estaban muertos. El Ministerio de Ambiente y Agua señaló que el lunes en un comunicado que cinco tortugas más murieron posiblemente a causa del estrés que sufrieron por la separación de su hábitat. Añadió que la Fiscalía dispuso al Parque Nacional de Galápagos mantener la cadena de custodia de especímenes que fueron trasladados a su centro de crianza de tortugas en cautiverio en la isla Santa Cruz, vecina a la deshabitada Baltra. Hasta aquí toda la información regional e interés internacional. Vamos a una breve pausa para comerciales y ya regresamos con más en CNS Noticias. Con Legón Telecomunicaciones tienes todo a tu alcance. Has tu pago desde casa ingresando nuestra página web www.legontelecomunicaciones.com. Primero, en la parte inferior encontrarás el botón PSE. Dos, elige la opción pagar factura. Tres, llena el formulario con tus datos para realizar el pago. Cuatro, continúa el proceso de pago y listo. Legón Telecomunicaciones es tu mundo sin fronteras. ¿Quieres estar al día con las noticias y nuestra programación? Agréganos y envíanos un saludo al WhatsApp 317-555-0233 y recibe al instante la mejor información del Eje Cafetero. CNC, el canal de nuestra gente. Reciban el más cordial saludo y la más respetuosa invitación a dejar de sufrir. Tiene problemas de cualquier naturaleza, acomplejado porque sufre enfermedades extrañas, vicios, padece de esclavitud al juego, no le rinde el dinero, está desempleado, amargado, confundido, amenazado, mala suerte en todo. Puede verme, lo invito para que solucionemos su problema, envíe una carta a este canal y espere su respuesta en Los Astros, su destino y los sueños, donde muchas personas han recuperado la felicidad perdida. ¿Qué es lo que le conviene? ¿Qué no le conviene? ¿En amores, viajes o negocios? Daver Urbay para servirles en Los Astros, su destino y los sueños por CNC, el canal de nuestra gente. En hechos nacionales se evalúan las normas en el gobierno donde se pretende que el trabajo en casa se garantice los derechos del trabajador. El informe completo nos lo comparte Ana María García, corresponsal de nuestra cadena Aliada, CNS Plus, Bogotá. El Senado aprobó el proyecto de ley que busca regular el trabajo en casa. Esta iniciativa regularizará la jornada laboral, las horas extras y el auxilio a la conectividad digital, entre otras medidas, para que el empleado logre cumplir con sus funciones. Desde que inició la pandemia, cientos de trabajadores y empleadores se han visto en la obligación de cambiar sus modelos de trabajo y adecuar sus hogares para cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, en Colombia no existía esta medida. Hace un año exactamente que arrancó esta pandemia. Hace un año no existía ninguna normatividad que dijera que en casos excepcionales o en casos de cualquier situación como la que estamos viviendo en Colombia, ¿qué había que hacer para proteger todo el tema laboral y los puestos de empleo en este país? El trabajo en casa no es una modalidad laboral, es una habilitación que no cambia las condiciones laborales del contrato original, es temporal. Este nuevo proyecto de ley lo autoriza por tres meses prorrogables por otros tres meses o hasta que la circunstancia excepcional por la pandemia se mantenga. No es una modalidad contractual, no cambia las condiciones originales, no cambia los salarios, no cambia las horas extras, no cambia todos los aspectos inherentes al contrato original. Regula la desconexión laboral. El empleador tendrá que abstenerse de dar instrucciones u órdenes después de la jornada laboral. Se garantiza el descanso del trabajador, el cumplimiento de los descansos, de los permisos, las licencias y sus vacaciones. Hay que tener en cuenta, ministro, el tema de la situación en que se encuentran en el marco de su hogar los trabajadores que utilizarán este sistema de trabajo en casa. El tema de los horarios, que me parece a mí que terminan generando una situación de angustia porque hay prácticamente una disponibilidad permanente del trabajador allí. A diferencia cuando él va a la oficina, trabaja a las ocho horas y regresa y nada tiene que ver. Los empleadores tendrán que garantizar el auxilio a la conectividad digital. El auxilio de transporte, que hoy muy bien se utiliza para las personas que vengan menos de dos salarios mínimos, se sustituye por un auxilio de conectividad. A la iniciativa solo le resta la conciliación con la Cámara de Representantes. Y con esta información finaliza nuestra emisión informativa de CNS Noticias. Es un placer mantenerlos bien informados. Recuerden seguirnos en Facebook como Canal CNS Eje Cafetero, en Instagram como Canal CNS Regional y en Twitter como arroba CNS Noticias. También recuerden sintonizarnos por el canal 2 de Legón Comunicaciones en Preira y el canal 97 en todo el Eje Cafetero. Nos vemos en una próxima emisión informativa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!